¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches, estimados televidentes. 7.31 minutos de este viernes. Bueno, la dinámica informativa marcada por un evento histórico. Veamos ahí, 5 de enero de este año, instalación de la nueva Asamblea Nacional. Se esperó eso para ver cómo se iba dando este primer mes del año 2016. Un año de retos, de rebeldía y de renacimiento de la revolución bolivariana. El tema principal, la economía. ¿Qué vamos a hacer para que nuestra economía deje de ser rentista petroleras? ¿Qué vamos a hacer para construir una economía productiva realmente? Y hay un hombre sobre el cual ha caído, en buena parte, esta responsabilidad. Hablamos de Luis Salas. Vamos a tener 30 minutos con el ministro Luis Salas para hablar acerca de todo esto. Pero vamos a conocer su perfil, sobre todo en momentos en los que figuras como la de Hugo Chávez y Simón Bolívar, nuestro libertador, son atacadas. ¿Por qué se ataca la figura? ¿Por qué no se puede decir nada detrás de cosas bastante banales? De un hombre como Luis Salas vamos a ver de inmediato su ficha. Chávez venezolano de 39 años de edad, sociólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Sociología del Desarrollo en la Universidad de las Artes y Ciencias Sociales. Esto es Santiago de Chile, fundador y director del Centro de Estudios de Economía Política de la Universidad Bolivariana de Venezuela, donde también se desempeña como profesor americano de geopolítica. CELAC, formo parte de la CEPAL, actualmente designado Ministro de Economía Productiva y Vicepresidente del Área Económica. En esta entrevista tengo el honor, el gusto de estar acompañado por dos de mis compañeros, María Alejandra Aguirre y Hernán Canorea. Muchachos, buenas noches. Voy con ustedes allá al centro del plato. Buenas noches, Jordán. Buenas noches, compañeros. Hernán Canorea, ministro, muy buenas noches. Bienvenido a este espacio. Esperamos que permita aclarar muchas dudas que se escuchan en la calle, que escuchamos de nuestro pueblo, que escuchamos de nosotros mismos porque también somos pueblos. Y una de ellas tiene que ver con el reconocimiento que hiciera hace pocos días el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, quien en una misma llamada aquí a este estudio, reconoció que es trascendental en esta actual coyuntura impulsar la economía productiva. En este momento, en este escenario, ¿cuáles son las prioridades para ese impulso? Sí, bueno, en principio, buenas noches y gracias por la invitación. Un saludo, bueno, a toda la audiencia, al país que nos observa. Quería aclarar un puntito. Yo estando en Chile, yo estudié en Chile, es un hecho conocido, me gradué como Magisterio de Sociología y Desarrollo en el Nauvarso. Fui y asistí a muchos cursos en la CEPAL, pero no formo parte de la CEPAL. O sea, quería aclarar ese puntito para que no se creen confusiones. Si bien tengo mucha afinidad desde el punto de vista intelectual, ideológico, con la CEPAL y con los jugadores de la CEPAL, ¿no? Ahora, este... para entrar en el punto, ¿no? En el marco de estas reestructuraciones y todos estos anuncios que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, se planteó, bueno, la reestructuración de la vicepresidencia económica y la creación de un ministerio, que es el Ministerio de Economía Productiva, que es un ministerio que tiende a ser rector, pero también a como a fijar el objetivo estratégico, ¿no? Porque nosotros estamos atravesando... o sea, toda esta coyuntura que estamos viviendo tiene explicaciones de orden coyuntural, pero también tiene explicaciones de orden estructural. Y es bueno aprovechar la coyuntura para superar ambas condicionantes, después de los condicionantes coyunturales que vienen dados por una situación que hemos descrito y que yo he escrito mucho sobre eso. Yo tengo la ventaja, además, que todo lo que he dicho lo he escrito y está ahí y todo el mundo lo puede consultar. Yo sí considero que existe una guerra económica, pero que esa guerra económica cabalga sobre estructuras de desequilibrar, desequilibrios profundos de la economía venezolana y la sociedad venezolana, que no son de ahorita, que son de hace muchas décadas, ¿no? Y que justamente también este proceso de cambio de alguna manera ha desnudado, ¿no? Entonces, el reto es ir hacia una economía productiva, una economía democratizada, que sea el soporte de una sociedad productiva y democratizada. Y para eso hay que derrotar esa inercia histórica que nosotros arrastramos desde el punto de vista de una economía formada sobre la especulación. Por culpa que me interrumpa, usted habla de un tema importante, buenas noches, que ven hasta ahora a través de Venezuela Televisión, habla de desequilibrio, ¿no? Me pasaba una experiencia en estos días relativa. Fui fuera de Caracas a hacer un trabajo, cumplí una misión, por poner un ejemplo, y el hotel donde me iba a hospedar me costó menos que lo que gasté aquí enfrente del canal en una panadería comprando jamón, queso y pan. Una noche de un hotel relativamente cómodo, ¿no? Bueno, ahí se manifiesta ese desequilibrio. Pero ¿cómo se lo explicamos al venezolano que a día tiene que enfrentarse a ese desequilibrio? ¿Por qué la razón de este desequilibrio? Claro, hay desequilibrio, fíjate, en economía hay desequilibrios de orden estructural y desequilibrios que pudiéramos llamar de orden fenomenológico o que son mucho más visibles, de hecho. Pero justamente ese tipo de cosas que podamos entender como desequilibrios en materia de precios, en materia monetaria, responden a desequilibrios que son estructurales y estructurantes de la economía venezolana. Es decir, nosotros tenemos una economía que históricamente se fundó sobre la especulación, ni siquiera la especulación petrolera, porque, o sea, de hecho la especulación del capitalismo organístico venezolano se montó un poco ya sobre una estructura especulativa que se traía desde la época colonial y de los primeros años de la República. Entonces, este, pero bueno, con el petróleo y con la llegada de la renta nosotros, la economía venezolana sufre una serie de transformaciones, radicaliza tendencias, pero con el tiempo esa tendencia de ese que algunos definieron, Batista y otros autores, como el capitalismo rentístico, empieza a entrar en crisis, pues, ¿no? Y, pero además creó un metabolismo, un metabolismo que no es solamente un metabolismo económico, sino que es un metabolismo social, ya, pues, ¿no? Y que tiene características importantes. Y una de esas son las que tienen que ver con el tema de los precios, pues, o sea, nosotros estamos viviendo hoy, nadie lo niega, una situación muy complicada en materia de precios, que yo he hablado como que es un tema especulativo, fundamentalmente, ¿no? Pero eso, cuando uno revisa los indicadores de la economía venezolana en los 90, en los 80, es un proceso que tiene, que no comenzó ahorita, que tiene, este, una historia ya bastante complicada y que de hecho en otros momentos ha sido tan o más grave como ahora, pues, este... ¿No es este el primer momento de la economía venezolana, a mí? Porque lo pintan así, ¿no? Sí, yo creo que es un momento muy complicado y algunos dicen que, bueno, que es la crisis más grande. Yo, esta mañana comentaba en una entrevista, los 90 fue una época muy terrible para Venezuela. No solamente porque hubo una alta inflación, ¿no? Sino además porque esa alta inflación convivió igual con escasez, pero convivió con un alto desempleo, convivió incluso con, este, desnutrición. Cuando fue el segundo periodo de gobierno de Caldera, el último gobierno de la Cuarta República, por ponerlo así, nosotros tuvimos un pico inflacionario del 103% en un año, en el 96, cuando se aplicó el paquete de la agenda de Venezuela en aquel tiempo. Y después hubo una caída muy grande de la inflación, pero la inflación, justamente, esa caída de la inflación se expresa por una situación de subconsumo. Es decir, la población venezolana dejó de consumir y eso hizo que el ritmo inflacionario, pues, se redujera. Entonces, ¿cuál es el reto ahorita? O sea, nosotros no podemos plantear las mismas salidas neoliberales a la inflación. O sea, nosotros no podemos, que para que se detenga el ritmo inflacionario o hiperespeculativo, aplicar un ajuste y aplicar un conjunto de medidas que depriman salarialmente el poder adquisitivo de la población. Ese es el reto. El reto es cómo salimos, ¿verdad?, de esta situación, democráticamente, y cómo salimos de esta situación, dando respuestas que sean incluyentes, que hagan que no retrocedamos en todo lo que hemos avanzado en materia social y económica en todos estos años, pero que nos coloque en mejor posición para dar cambios estructurales que necesitamos dar para tener una economía, bueno, ya definitivamente equilibraria. ¿Qué sectores representan en este momento una oportunidad para esa salida, para ir hacia lo positivo en materia económica, para ir a la economía productiva? Bueno, Venezuela es un país, yo en estos días leí a alguien que decía que el problema de Venezuela es que tiene muchas oportunidades, ¿no?, y quizás no sabe aprovechar, bueno, es relativo. Yo particularmente creo que es una ventaja tener muchas posibilidades, ¿no? Nosotros tenemos grandes riquezas minerales, que eso implica, bueno, eso tiene sus implicaciones. Nosotros no podemos seguir, salir de un rentismo petrolero para entrar en otros tipos de rentismo, eso también es verdad, pero las riquezas naturales están, además tenemos mucho potencial en el turismo, y tenemos además, yo creo que tenemos durante estos años el proceso de inclusión masiva de la población que ocurrió durante el chavismo, no solamente hay que verlo desde el punto de vista de justicia social, sino que creó un mercado interno muy dinámico. Todas las explicaciones de por qué Venezuela, las explicaciones convencionales de por qué Venezuela no se industrializó, decían que era porque Venezuela tenía un mercado pequeño, pero cuando tú te ibas a las causas de ese mercado pequeño, no era porque en Venezuela existía poca población, sino porque el grueso de la población estaba excluida y no contaba dentro de ese mercado. Entonces, eso se rompió durante el chavismo, ¿no?, por la política de inclusión social, y tenemos un mercado interno muy dinámico que enfrenta todas las distorsiones, tenemos todos los problemas que tenemos, que el gobierno además es el primero en reconocerlo, pero que es un potencial que tenemos ahí. Hola. Si hablamos de una economía productiva, hay dos visiones de la economía, y se habla mucho de que hay dos modelos que están en choque. ¿Cuál es esa concepción de economía productiva? ¿Cómo le decimos al venezolano? Bueno, en el socialismo la economía productiva es tal cosa, porque tenemos unos voceros de la derecha que hablan de que vamos en contra de la propiedad privada, que el Estado no va a producir, que no va a hacer nada, pero que para ellos la concepción de la productividad va relacionada a cuánta plata se gana. Quizás para ellos es más fácil retirar dinero para el mercado especulativo de la moneda que invertirlo sembrando, por ejemplo. O sea, ¿cómo hablamos nosotros en el término, o qué significa ser productivo para la transformación económica o el momento de transformación económica que vivimos? Claro, que sea productiva para mí depende de dos cosas. O sea, que hay una democratización del hecho económico en su base productiva, y que nosotros seamos capaces de producir una serie de cosas que necesitamos para vivir, que quizás no serán todas por distintas condiciones, porque en ningún país, por más productivo que sea, produce todo lo que se consume, etc. Pero que, bueno, que reduzcamos la dependencia de las importaciones en todos los niveles, no solamente el nivel de los bienes finales, sino también de los bienes intermedios, los insumos y todo este tipo de cosas. Y tenemos mucho, o sea, tenemos un gran potencial agrícola, como tú planteas, que permite, bueno, articular, crear toda una cadena a nivel de la industria, etc. Pero también para eso es necesario, y es el hecho de la democratización, romper con los monopolios, porque también esos monopolios que existen en determinadas instancias terminan creando distorsiones y cuellos de botellas que nos llevan a situaciones como las actuales. Es decir, sin una coyuntura como esta de restricción externa, es decir, que hay una caída del ingreso nacional como consecuencia de la caída del ingreso petrolero, tú tienes unos monopolios que presionan y terminan de ahorcar en esos cuellos de botellas, se termina reflejando en una especulación muy grande de precios y en fenómenos como el desabastecimiento y la escasez. Eso ha pasado en otras ocasiones aquí en Venezuela. Yo siempre pongo como ejemplo en mis escritos en otras partes lo que pasó aquí cuando el gobierno de Isaías Medina Angarita, cuando la Segunda Guerra Mundial. O sea, esa coyuntura difícil de la Segunda Guerra Mundial fue aprovechada por sectores nacionales especulativos. Recuerda que durante el gobierno de Medina, de hecho fue cuando crearon la figura esa de la burguesía parasitaria, para referirse a ese sector de la economía nacional fuertemente especulativo que se reunió en torno a Fede Cámara, que creó de hecho Fede Cámara para oponerse al gobierno de Medina, pero que adoptó la especulación como una forma viva. Contra eso tenemos que romper. Ministro, tenemos una etiqueta, de hecho se está moviendo mucho en redes sociales, es numeral Pregúntale a Luis Salas, la van a ver ahí en pantalla, pueden hacer preguntas. Vamos a revisarlo a la vuelta de la pausa. Y nosotros nos hemos planteado algunas cosas. Más allá de las visiones de la macroeconomía, el comandante se ve siempre, bueno, pueden tener muy buenos números. Hay países que pueden crecer muchísimo, pero cómo lo ve o cómo lo vive el pueblo. ¿Cómo se lleva eso a la gente? Creo que eso está planteado y yo quisiera antes del corte una respuesta, porque cuando uno lee también, han atacado mucho a Luis Salas, ¿no? Lo llaman radical, por ahí si pudiéramos mostrar artículos de medios chilenos donde usted estudió, lo llaman el radical que viene a, no sé, a hacer qué en la economía venezolana, ese tipo de cosas. Una pregunta sencilla, pero una respuesta sencilla. ¿Hay alguna posibilidad, se ha planteado, en medio de este escenario político, alguna salida neoliberal a la crisis económica en Venezuela? Sí, no, no está planteada. No, no está planteada. Por nosotros no está planteada. O sea, justamente el debate tiene que ver con eso. Nosotros no estamos planteando una salida neoliberal, no por una definición ideológica, sino porque una salida neoliberal significa sacrificar a las grandes mayorías. Es la salida más fácil para algunos, pero esa no es la opción del gobierno, no ha sido nunca la opción del chavismo, y no es, por supuesto, la opción del presidente Nicolás Maduro como defensor del legado del presidente Chávez. 7.45 minutos. Vamos a una pequeña pausa. Así de chiquitica, como decimos, a las 5 y media de la mañana, en Cantar de Gallo, recuerda la etiqueta, el numeral Pregúntale a Luis Salas, ahí está el equipo de producción que nos va a tener lo que usted quiera preguntarle al ministro. Al regreso vamos a andar un poco más en ese grupo multidisciplinario. Grupo multidisciplinario para la economía, un equipo coordinado por el ministro de Gallo. Estamos ante una verdadera emergencia económica, y así la voy a declarar en los próximos días con un plan de recuperación de unión nacional y de crecimiento de economía productiva verdadera, creadora de riqueza, creadora de bienes, creadora de servicios. Poniendo la economía en el centro del proceso de construcción del nuevo modelo social, del nuevo Estado social, de las misiones, de las comunas, del nuevo Estado de incorporación a la riqueza nacional de millones y millones de hombres y mujeres de los sectores populares, de la clase obrera, de la clase media, y de fortalecimiento del sistema político de la democracia directa. El planteamiento del presidente de la República, Nicolás Maduro, le recordamos numeral, pregúntale a Luis Salas, está con nosotros, le agradecemos por estos minutos para Venezolana Televisión. Tú dejas una pregunta en el aire que tiene que ver con esto, ¿no? Nuevos parámetros, nuevas formas de plantear la economía, nuevos equipos de trabajo. Y la declaración de la emergencia económica, a lo mejor tú, el que está en la calle, escucha, mire, el presidente que no es la emergencia económica, ¿qué significa eso? Para el pueblo que está ahí, que va todos los días en el mercado, vienen una serie de medidas. Y, por supuesto, equipo multidisciplinario para esa emergencia. Sí, bueno, yo creo que eso es algo que hay que dejar muy claro, porque yo, el día, de hecho, que el presidente Maduro hizo los anuncios, una de las cosas que resaltó es que yo soy una persona que está acostumbrada a trabajar en equipo, ¿no? Y yo estoy coordinando un equipo, además una vicepresidencia que tiene alrededor de 10 ministerios, algunos nuevos, otros ya existentes, donde además hay una diversidad de pensamientos interesantes, pues, ¿no? Y todas son personas comprometidas, honestas, donde está, bueno, desde Pérez Abad, que viene del sector privado, de la industria, está el compañero Farías, que viene, bueno, del partido y anteriormente del Partido Comunista, está ENGMA, que viene del sector campesino, etcétera. Hay una diversidad ahí. Yo que vengo de la academia y, como digo, yo vengo de dos lugares, fundamentalmente. Yo vengo de la academia, pero también vengo de hacer colas. O sea, yo soy una persona que no es que yo me tengo que entrar a sensibilizar con esa problemática, lo que tengo que hacer es no perderla, porque yo vengo a hacer colas. Hizo colas en diciembre, ministro. ¿Cómo? Hizo colas en diciembre. En diciembre, ahorita en enero, o sea, antes de asumir el ministerio. O sea, yo soy una persona que vengo a vivir como de todo el mundo, ¿verdad? Y además es interesante porque yo, o sea, yo no soy una persona que viene haciendo carrera dentro del gobierno ni teniendo cargos. Entonces, si estoy dedicado a la academia y a tener una vida como la tiene haciendo todo el mundo, el presidente Maduro me convoca para esta tarea que implique, tiene riesgo, que tiene responsabilidades, que implique hacer sacrificios desde el punto de vista personal. Y yo, bueno, yo sé que porque entiendo que estamos en una situación muy importante que el presidente, de hecho, hace un llamado a decretar una emergencia económica para evitar que pasen peores cosas, para evitar que retrocedamos justamente a esa situación de los años 90 donde la exclusión y todo eso se convirtió en la norma de la vía nacional. Ministro, ¿cuáles son las complejidades de plantear con un boicot económico internacional, con todavía una economía rentista, una economía productiva? ¿Cuáles son las principales complejidades con ese escenario, con esa coyuntura y con esa situación? ¿Un boicot económico internacional como se ha denominado, como se ha comprobado, como lo han acuñado los expertos en materia económica? Sí, existe ese boicot que tú denuncias, ¿verdad? O sea, que se expresa de múltiples formas, toda la manera como se ha manejado el tema del riesgo país, por ejemplo, el tema del endeudamiento, toda esa situación. Pero además de entender que estamos en un contexto que más allá de esas acciones concretas, también estamos en un contexto de crisis económica mundial muy grande. O sea, nosotros no estamos viviendo en el contexto de antes de 2008, donde las economías crecían, donde China crecía a 11, 12 y tanto, sino que ahorita, digamos, las principales economías del mundo o están estancadas o están retrocediendo y eso ha causado una caída del comercio mundial, también. Entre eso y la caída del mercado petrolero, que además está alterado por otra serie de cosas que no es exclusivamente las condiciones normales del mercado, sino el boicot, todo eso, toda la entrada del fracking, etcétera. Entonces, en ese contexto de restricción externa, nosotros tenemos que avanzar a lo interno, tenemos que avanzar en una economía productiva que tiene ese problema, ese problema de restricción externa, pero que además, bueno, tiene que chocar con una inercia de años. Pero más importante que esos problemas es resaltar todas las ventajas que tenemos para hacerlo. ¿Y cuáles son todas esas ventajas? Bueno, tenemos una población bien formada, tenemos una población fundamentalmente joven, tenemos un bono demográfico importante y además tenemos una direccionalidad hacia donde queremos ir y a superar esa inercia especulativa. Usted habla de población formada, ministro, y es muy fácil hoy en Venezuela hablar de economía. Digo yo muy fácil porque todo el mundo habla de eso, En las colas, se desarrolló de hecho una campaña política y es un hecho inédito en las colas de los supermercados. Eso es así, es innegable. Y la gente nos ha enviado arrobaoetvcanalo8, gracias por participar, traje la etiqueta Pregúntale a Luis Sala algunas preguntas. ¿Les parece si escuchamos algunas cosas? Sí, sí. ¿Verdad que hay? Vamos a escuchar esta pregunta que se la hace. Mi pregunta es ¿cómo piensan hacer de frente a un factor externo que afecta a la economía como es la página Dollar2D? ¿Qué hacer con un factor externo como la página Dollar2D? Claro, ahí hay un problema que ya el presidente Maduro ha venido enfrentando dando respuesta a eso que tiene que ver con cómo ese componente de la especulación monetaria que se ha hecho contra el país, la especulación de precios, tiene que ver con esa fijación a través de marcadores ilegales de los precios internos que causa toda la alteración que está causando. Keynes decía si quiere desastabilizar a un país desastabiliza el sistema monetario y eso es lo que se ha hecho contra Venezuela. ¿Cuál es el asunto ahí? Que esos marcadores, particularmente Dollar2D actúa como una página de reflejo en lo que se viene haciendo además del otro lado de la frontera, en Cúcuta, toda esta situación. Entonces, eso es un componente importante que hay que enfrentar. Pero tenemos también que dejar, o sea, cómo alcanzar que a lo interno del país la formación de precios deje de estar allá. Y ahí tenemos que avanzar hacia una política mucho más transparente, mucho más amplia en ese sentido que permita recuperar la variable precios y que, bueno, recuperar el control sobre la variable precios y que eso de Dollar2D y todo ese tipo de cosas dejen de... ¿Cómo hacer que esa variable Dollar2D nos permita de nuevo llegar a acabar con el tema de las colas que afectan y que tuvieron un... fueron un determinante importante el proceso natural que venimos ahora y siguen siendo... Y siguen siendo un determinante. No se acabaron a pesar de que decían que la última cola era el 6. Pero bueno, el tema es cómo hacer para que no volvamos. Te hablaba del retroceso de los 90. Yo recuerdo los 90, en los 80, uno iba a comprar, yo, hacía... de niño, mi mamá... el niño de la casa es el que mandadero siempre, ¿no? Anda por la base, había de todo, pero no nos alcanzaba para comprar de todo. Un tema es a costo de que tú vas a llenar los anaqueles. Y quienes están afectando la economía les interesa precisamente llegar a ese momento y que demos ese salto, ese retroceso, ese salto hacia atrás para tomar medidas que nos lleven a eso. O sea, ¿cómo variarlo? Pero fíjate, hay un tema importante porque, de hecho, la especulación como práctica en un momento conviene, pues, y le es beneficioso a los sectores comerciantes porque obtienen ganancias extraordinarias por la vía de la especulación. Pero si todos empezamos a especular al mismo tiempo y cuando todos empiezan a especular al mismo tiempo, como es lo que está pasando ahorita, eso deja de ser beneficioso justamente para el sector comercio. Es decir, a lo que voy, el hecho de luchar contra la especulación no es solamente para beneficiar al trabajador el asalariado, que es el inmediatamente más perjudicado, sino que muchos sectores económicos, sectores productivos, sectores comerciantes, también son afectados por esa misma especulación que ellos en un momento también han contribuido. ¿Por qué? Porque si todos, si la población asalariada, si todos en el país vamos perdiendo nuestro poder adquisitivo, eso se traduce, por supuesto, en una caída de la demanda, en una caída de las ventas, la caída de las ventas se traduce en una caída de las ganancias, entonces entramos todos en un juego que es perder, perder. Entonces tenemos que, el presidente Maduro utilizaba una figura, estamos como en medio de una tormenta y tenemos que llevar el barco a buen puerto, pero en ese barco estamos montados todos los que estamos en este país, o sea, no solamente los chavistas, no solamente el gobierno, y tenemos que tratar todos de remar en la misma dirección y no entrar a competir de un lado a otro o evitar lo que también pasa, que entonces hay unos que mientras estamos saliendo de la tormenta, estamos tratando de salir de la tormenta, o dirigiendo a salir de la tormenta, entonces empiezan a abrirle huecos al barco, si el barco se hunde, bueno, nos hundimos todos, es una cosa que tenemos que estar conscientes y este es el llamado a los sectores productivos del país. ¿Cuáles son los sectores productivos del país? Bueno, los sectores privados, la economía popular, las empresas de propiedad social, las comunas, todos aquellos que queramos tener una economía productiva debemos actuar, ¿por qué? porque este es nuestro país, este es el país nuestro, pero también el país de nuestros hijos, de nuestros nietos, de la gente que todavía no ha nacido, y creo que es a ellos quien le debemos todo este asunto, pero nosotros tenemos, no podemos además tomar medidas que sacrifiquen las generaciones por venir, yo creo que es un tema fundamental, o sea, nosotros tenemos que apostar al futuro, siempre tenemos que apostar al futuro porque eso es lo que nos va a permitir salir de esta situación. Esa cadena perversa de distribución y consumo, usted también lo explica muy bien en la publicación que está también en las redes, 22 claves para combatir la guerra económica, que recomendamos para estos momentos en los cuales todos y todas debemos estar formados no solo para esta materia, para la discusión, sino también para el consumo, un punto que quisiera abordar más adelante, la formación para el consumo, pero tenemos una pregunta que nos llega a través de las redes, ministro, pregúntale a Luis Salas, Moisés quiere conocer las medidas extraordinarias para atacar la guerra no convencional. Vamos a escuchar a Moisés. Buenas tardes, ministro. Se habla mucho de una guerra no convencional acá en nuestro país que hemos estado sufriendo en los últimos meses, en estos últimos tiempos, y debido a esto la pregunta es la siguiente, pues en cuanto a nuestra situación económica. ¿Se ha planteado o se va a plantear o se va a trabajar en base a una estrategia no convencional para combatir la guerra económica que estamos viviendo? ¿Pudo escuchar? Sí, sí, claro. Sí, bueno, mira, además hay que estar consciente, pero el compañero lo plantea de una forma bastante integral, pues, en estos momentos, de hecho, el foco está centrado sobre lo económico, pero hay un montón de cosas que hay que hacer que no son solamente económicas, o no son económicas en el sentido convencional. Muy crítico de usarlo. También, claro, también hay que entrar en un proceso muy pedagógico, de transformación incluso cultural, pues, ¿no? Tú hablabas del tema de la cultura del consumo, pues, ¿no? Yo creo que nosotros no podemos entrar a confundir algo que se confunde muy fácilmente, que es que se confunde consumismo con democratización del consumo. Yo creo que nosotros hemos avanzado mucho en la democratización del consumo, pero como todo acto de la vida, el consumo también requiere unos compromisos, requiere unas disciplinas, requiere unas responsabilidades. Y nosotros, como población, tenemos que buscar también organizarnos, o sea, cómo consumir mejor, cómo no ser víctimas tan fáciles de la especulación. Y en ese sentido, lo que quiero decir no es descargar la responsabilidad del Estado. El Estado es el principal responsable de luchar contra lo que está pasando. Pero es una corresponsabilidad que tenemos todos. O sea, que tenemos lo que compramos, que tenemos lo que estamos en el gobierno, que tienen los que producen, los que quieren producir. O sea, es un compromiso de todos avanzar allá. Entonces, debe ser una transformación no solamente económica, sino una transformación definitivamente cultural y social para tener una sociedad, no una economía productiva exclusivamente, sino una sociedad, bueno, que sea productiva. No queda nada, no queda nada. Disculpe, señor presidente. Usted tiene un blog, Surversión. Allí... A más con el nombre... Surversión, ya nos habla algo... Vamos al tema de la rebeldía. Desde ese blog usted ha escrito bastantes cosas y ha hecho críticas constructivas y aportes interesantes a esta lucha contra quienes nos están atacando desde todos lados. ¿Qué no se ha hecho? ¿En qué ha basado Luis Salas la crítica y qué viene Luis Salas a hacer de esa crítica? ¿O a no hacer? ¿O a no hacer? Claro, yo creo que nosotros tenemos que... Primero, a partir de un principio que esto es un gobierno, el gobierno del presidente Nicolás Maduro que ha estado bajo acoso desde el primer día. Eso es una condición especial. Ahora, nosotros tenemos que ser constantes en lo que vamos a hacer. O sea, nosotros no podemos simplemente tomar medidas que sean esporádicas, que se queden un día, una semana, dos semanas. Eso tiene que ser un proceso continuo, permanente, ¿verdad? Y que vaya revirtiendo ese metabolismo, esa lógica que se trae hace muchos años e instaurando un nuevo metabolismo y una nueva lógica. Pero eso tiene que ser una actividad constante, tiene que ser una actividad que sea muy creativa, pero que también tenga coherencia entre las políticas. Es decir, todas las políticas, una política económica, una política en general, pero una política económica en particular debe ser una política que esté acoordinada en todas sus áreas, ¿no? No que unas se entorpezcan con las otras. Entonces, ese es el principal reto, ¿verdad? Y lo que hemos venido hablando todos estos años, cómo avanzar y cómo coordinarnos mejor, pero sobre todo ser constantes, tener constancia en ese propósito, no simplemente dar respuestas que son esporádicas que hacen que la población también en muchos momentos se desilusione, se desencante, porque a lo mejor ve algo que se hizo bien, pero entonces no se le da continuidad y entonces, yo creo que ese es el compromiso, yo creo que ese es el reto y eso es lo que se va a hacer. Ministro, muchas gracias. 30 minutos fueron muy pocos, ¿ah? Primero, gente, gracias por venir, Ministro, tenés que volver a venir para seguir explicando todo lo que vamos a hacer en economía, ¿cierto? Claro, porque además, eso, aquí se requiere un proceso de pedálogo muy grande. un tiempo, señor coordinador. Ministro, ¿nos puede arreglar unos minutos más? ahora más. Sí, sí. Usted dirá, porque tenemos muchas preguntas, ¿no? Bueno, no puedo decir que no. La gente está pidiendo, gracias por apoyar, ¿no? Numerar pregúntale a Luis Salas, la gente está haciendo muchas preguntas. Sí, está en el primer lugar de las tendencias, la etiqueta pregúntale a Luis Salas, nos ha informado nuestro coordinador que esta... Pregúntale a Luis Salas, primer lugar de las tendencias en Venezuela, aquí me atrevo a hacer una, presidente. Ah, bueno. ¿Hace falta reformar la ley de precios justos? Dice Douglas Rangel. Sí, bueno, yo creo que lo que tenemos más, o sea, en el sentido concreto de reformar la ley de precios justos, acuérdense que ahorita estamos en una situación especial que tiene que ver con el tema de la asamblea, ¿no? Este, sin embargo, quizás antes de entramparnos en una reforma de la ley de precios justos, lo que hay es que buscar que la política de precios justos se cumpla, se acate, ¿no? Y que se tenga una estrategia que vaya para el cumplimiento de la ley. Yo creo que eso es lo fundamental. Pero el tema de los precios justos es un tema fundamental porque el precio justo tiene que ver con la accesibilidad al bien o al servicio de la población. Y eso es un hecho muy importante. O sea, cuando el presidente Chávez crea esa figura del precio justo, tiene que ver con la accesibilidad, o sea, que las personas podamos acceder a los bienes, que podamos realizar a través de ellos nuestros derechos socioeconómicos, entendiendo que el precio justo debe implicar también que la actividad sea rentable al que lo produce, eso también es cierto. Pero lo que no puede es invertirse la fórmula, ¿no? Y entonces que la ganancia, y sobre todo la ganancia especulativa, y particularmente la ganancia especulativa, sea lo que prive. Entonces, es porque eso parecía ser lo más importante, o es de hecho, lo más importante en la lógica especulativa. Entonces, ¿cómo avanzamos hacia una política de estabilizar los precios, de mantener los precios justos, y que eso se traduzca en abastecimiento? Es decir, que la gente pueda ir y pueda conseguir las cosas en los locales, que deje de hacer colas y todo ese tipo de asuntos. Pero entendiendo que nosotros no podemos simplemente solucionar el desabastecimiento como es en otras partes, porque tú entras y los anaqueles están llenos, pero las casas están vacías porque la gente no puede comprar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un reto. O sea, ¿cómo alcanzar el balance ahí entre precios justos y abastecimiento? Y para eso es necesario, de hecho, de fondo, estructuralmente hablando, es necesario tener una economía productiva que produzca todo ese tipo de cosas. Me toca preguntar a mí, de Ráncan Obrea, deje el desor. Ministro, mire, estábamos hablando, usted habla de la formación de la gente y cuando uno ve estas preguntas, ¿qué tiene tu inter, ministro? Salas R. 17. Salas R. Y tiene su blog, ustedes pueden leer ahí todo lo que este señor ha planteado que se ha metido en este compromiso, ¿no? Es el hombre de noticia en este momento. La prueba, la reacción de la gente en redes sociales. Preguntan cosas muy concretas. Yo sé que estamos en un proceso de revisión, además usted es el coordinador de este equipo, yo quisiera primero aclarar eso. Ayer había gente que nos preguntaba, bueno, ¿por qué tres ministerios para la agricultura, por ejemplo? ¿Cómo se ha planteado ese funcionamiento? Y en la línea de lo que está preguntando la gente, cosas muy concretas, bueno, hay temas que están allí, que nos han llamado al debate, ¿no? El tema del precio de la gasolina, por ejemplo, ¿no? Sin decir, va a haber un aumento, no va a haber, son temas que yo imagino y la gente se pregunta, ministro, ¿se van a llevar al debate público, al debate abierto, a los escenarios políticos? ¿Hay un congreso en los próximos días? De pronto allí. de hecho hay un congreso que está con cuanto al presidente Moreno, pero además nosotros discutimos todos los temas y tenemos opinión sobre todos los temas y tenemos escenarios sobre todos los temas y lo que buscamos, completamente en el ánimo de lo que les decía hace ratico, lo que buscamos es tener una coordinación entre la política. En el entendido además que no existe una medida que sea una panacea, o sea que por sí misma haga una diferencia o por sí misma solucione todos los problemas. Además, entendiendo que estamos en escenarios muy complicados porque en una economía digamos, normal, no especulativa, sin todo el estrés y toda la presión que hay sobre la economía venezolana, muchas medidas son viables, pero en una economía que está permanentemente acosada, o sea, hay que estudiar los impactos que no solamente se miden clásicamente por corridas econométricas y todo ese tipo de asuntos como se suele hacer, sino que bueno, que hay que ir a la realidad y ver cómo eso funciona, o sea, cuál es el impacto, que es un impacto no solamente económico sino muchas veces político, pero yo creo que aquí es necesario y es el llamado a lo que quisiera hacer, pues, o sea, es necesario recobrar las expectativas positivas, o sea, somos un país con muchas posibilidades y yo creo que lo que hace falta es comprometerse pues en este asunto, el compañero me decía, o sea, yo el día anterior a las responsabilidades que tenía estaba en el jardín allá de la residencia donde yo vivía jugando con mi chava en medio de mis vecinos, muchos de los cuales son de oposición y sin embargo les tengo cariño y ellos me tienen cariño como vecinos que somos y recuerdo que el día, el día de hecho, yo se lo comentaba, yo me fui caminando para ir al palacio de Miraflores porque dije, bueno, déjame caminar de este tramo porque no sé cuándo para otra vez salir a caminar, o sea, yo no, yo estoy aquí como un compromiso y lo que quiero es que se entienda, ¿verdad? Y darle, transmitirle a la gente que nosotros estamos aquí comprometidos no con intereses económicos, yo no vengo del mundo empresarial, o sea, no tengo inversiones, me pueden revisar todo lo que quieran revisar. Nosotros tenemos un compromiso que es un compromiso con el país, con las generaciones, con mi hija, con mi mamá, con mi esposa, con todo el mundo, con el país, con el legado del presidente, yo creo que eso es lo fundamental y ese es mi único interés es que todo esto salga bien y estoy dispuesto a hacer todo lo que hay que hacer como está dispuesto el presidente Maduro y todo nuestro equipo para que todo marche. Hablando de compromiso, de esperanza, ya vamos al corte, vamos al corte, pero vamos a dejar esta pregunta para el regreso. ¿Cuáles son los principales mercados de exportación que se piensan estudiar en los próximos días y nos puede adelantar algo? Vamos al corte, ya el ministro va a evaluar su... Sí, vamos a hacer una pausa. Usted puede seguir escribiendo, ya el ministro dio su Twitter, ministro, lo maneja usted, imagínate. Sí, con todo lo que significa eso en este contexto, porque me tengo como mucho tiempo como para... pero trato, sobre todo en las madrugadas, que... Usted podrá preguntarle... pregunte ahorita y mañana a las 5 se para el candado de gallos, seguramente tendrá la respuesta. Vamos a hablar cuando se llame. Seguimos en este programa especial conversando con Luis Salas, ministro de Economía Productiva, desde una pregunta abierta, ¿cuáles son los principales mercados, los potenciales mercados de exportación en lo inmediato ante esta coyuntura, ministro? Sí, bueno, yo creo que además nosotros tenemos que diversificar las fuentes de divisa y eso, entre otras cosas, pasa por diversificar los mercados, diversificar las cosas que vamos a exportar. También, además, diversificar las fuentes de divisa con respecto... Yo creo que hay que avanzar en un proceso paulatino de deslaboralización de la economía como ha ido ocurriendo en otras partes. ¿Cuál es mercado? Bueno, dependiendo de nuestras posibilidades, China sigue siendo el principal mercado mundial independientemente de las situaciones que puedan estar ocurriendo. Nosotros tenemos grandes alianzas regionales, ya tenemos, seguimos teniendo el ALBA, tenemos Petrocaribe, está en conversaciones con otros países con respecto para lograr alianzas estratégicas, además que sean alianzas de intercambio, porque no es solamente lo que nosotros podamos exportar, que yo creo que podemos exportar muchas cosas, sino también, bueno, que lleguen otras inversiones también al país, inversiones internacionales como lo ha definido el presidente Maduro. ¿Por qué? Porque estamos en una economía, o sea, las economías de hoy, las economías del mundo son economías interrelacionadas, además yo creo que tenemos que avanzar, de hecho, aprovechando lo que comentamos al principio, una de las críticas históricas al tema de la industrialización en América Latina pasa también por el hecho de cómo no se constituyeron o no se profundizaron las cadenas productivas interregionales, es decir, no solamente lo que se puede producir en un país para un país, sino que podemos producir encadenadamente y conjuntamente con otros países y yo creo que nosotros tenemos un conjunto de alianzas que no solamente son políticas, sino que también pueden ser económicas, pueden tener una traducción económica importante, bueno, de países como Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Brasil, etcétera, con los cuales podemos avanzar. La zona del Caribe, Centroamérica, etcétera, y también en otras latitudes, el caso de Rusia, el caso de China, etcétera. Yo venía a preguntarle precisamente sobre ese tema porque yo siento y es una tesis que he venido sosteniendo que en la región el ataque, la estrategia de quienes nos han bloqueado económicamente a través de las distintas áreas como el calificador y todo esto, nos están atacando por separado, pero la solución no puede ser por separado, Venezuela no puede elevar la productividad sola y no puede políticamente sola, sea el comandante Chávez en su mejor momento impulsó la CELAC, ALBA, toda una serie de elementos que yo siento que en este momento están como paralizados porque hay un enfoque de cada país hacia el interno y le quería preguntar precisamente eso, ¿es necesario una reactivación de la actividad internacional desde lo político hasta el eje transversal? Pero lo económico nunca va a ir separado de lo político, no, es necesario que haya una reactivación, le quería preguntar eso, usted ya nos viene respondiendo, ¿cómo se puede dar esa reactivación desde el punto de vista económico? Digo, de las relaciones, del razonamiento internacional. Claro, yo creo que además por algo que tú comentabas, yo siempre digo, incluso si tú lo ves desde el punto de vista egoísta, la solución a este tipo de situaciones nunca puede ser sino colectiva, es decir, si nosotros pensamos egoístamente la solución tiene que ser colectiva y eso implica para nosotros a lo interno, o sea, el país, etcétera, porque además esta situación hiper especulativa, toda esta guerra económica lleva a que todos nos comportemos un poco como en los juegos del hambre, esa serie así, donde todos empezamos como a competir por los bienes que están a propósito escaseados. Y esa estrategia de restauración neoliberal, como tú bien señalas, ataca y aísla por ese viejo principio de dividir y vencerá. Pero nosotros tenemos que avanzar en recuperar el ritmo de integración justamente porque como tú bien decías, cada quien solo no va a poder. Lo que pasaría es que van derribando uno y después van siguiendo el otro y van acorralando a los otros países. Entonces, tenemos que dar respuestas coordinadas y ahí estamos haciendo y vamos a hacer un esfuerzo muy grande por dar respuestas coordinadas entre todos a la coyuntura que estamos. ¿Cómo? Bueno, a través de inversiones conjuntas, a través de crear mecanismos monetarios y mecanismos de intercambio alternativo como se venía haciendo. O sea, tratar de recuperar los impulsos de instituciones que ya existen algunas o que están proyectadas otras o que se pueden justamente diseñar y poner también a funcionar. Ministro, increíble la cantidad de preguntas. Me imagino. Y entendiendo que usted está llegando al ministerio que están en reunión permanente además con todo el Aristóteles y el resto de los vicepresidentes coordinando los equipos vamos a un congreso ¿no? Digo yo, vamos como pueblo ¿no? Vamos todos a escucharnos en el tema económico y que no se pueden tocar cosas muy puntualmente yo le preguntaría para hacerle honor a ese montón de gente que está preguntando cosas por redes sociales ¿qué se puede revisar? ¿no? La gente le pregunta cosas, bueno, el tema cambiar las medidas que se tomaron el año pasado por ejemplo el tema tributario que ya están ya son cosas que están allí ¿no? y que hay que comenzar a trabajar y explicarle a la gente ¿cómo va a ser esa revisión? ¿cómo se va a llevar eso al debate ya ¿no? porque la economía tiene un gran problema ¿no? le toca a todo el mundo pero resulta que siempre la han manejado como una cosa de las élites ¿no? tal vez por eso lo atacan tanto ustedes ¿no? la figura de un hombre de pueblo que tiene la gran responsabilidad de convertir la economía en algo de diario cosas que Luis Salas pueda decir bueno, estamos enfocados en el pueblo de Venezuela en o tenemos el compromiso de revisar algunas cosas muy pocas bueno, nosotros no es que estamos comprometidos a revisar nosotros estamos revisando y además no de ahorita estamos activados de hace rato en eso y todo hay que revisarlo todos lo estamos revisando en todos los órdenes en el orden cambiado en todo lo que tú te puedas imaginar pero en ese componente también entender que muchos son debates nacionales o sea no son debates exclusivamente tecnocráticos debates técnicos etcétera sino que hay que considerarlos políticamente y transparentar el debate ¿por qué? porque entonces este a mí no me gusta entrar en esas diatribas de que si tú que si yo que si no sé qué que si eres de allá a mí me acusa por ejemplo que vengo de la bolivariana y que me gradué en la bolivariana yo no me gradué en la bolivariana pero estaría orgulloso haberme graduado en la bolivariana yo doy clase ahí dirigo un centro de estudio de la bolivariana pero a veces uno entra en estas discusiones como ¿por qué? porque termina siendo como la economía como una discusión de una élite de la sociedad que se creen súper experto y por encima de todo el mundo y que además deciden sobre la vida de todo el mundo pero esa no es la característica de la economía de estos días y no solamente en este país en la región yo en estos días veía no sé si ustedes vieron que en Argentina el ex ministro Kicillof iba a ser una especie de asamblea de vecinos y terminó siendo como una presentación de hora y media ante 10 mil personas ¿por qué? porque la gente está ávida de debatir el tema económico y yo creo que eso es algo muy importante que ha pasado durante todo este tiempo porque para democratizar la economía también hay que democratizar el debate económico siempre entendiendo que es un debate de calidad etcétera etcétera que tiene que ser un debate de altura pero un debate público pero el ministro la gente sigue participando gracias por participar y hacernos primero numeral pregunta a la Luis Sala yo me imagino que esa etiqueta se va a quedar ahí en red por lo menos 48 horas más hay una pregunta que políticamente la economía y la política inseparable este señor pregunta pregunta a la Luis Sala usa la etiqueta es arroba mochocandanga que hacerá monchocandanga 1 y dice que hacer en caso de que la asamblea nacional niegue una ley de emergencia económica lo escuchamos y eso es más político que económico vamos a escuchar la pregunta muy buena noche la pregunta es que hacer en caso de que esta asamblea nacional nos niegue esta plan económico esta ley económica que está proponiendo el gobierno que hacemos que pudiéramos hacer bueno yo creo que lo que hemos hecho siempre es dar la pelea y además aplicar los mecanismos constitucionales que existen para estar fin los mecanismos institucionales o sea nosotros estamos ahorita en una situación que muchos han descrito como de enfrentamiento de poderes pero entender que un enfrentamiento de poderes no significa y lo digo con toda la responsabilidad del mundo en que un poder patotea a otro poder esa no es la situación que está planteada no es la situación que nosotros vamos a permitir si nos niegan la ley bueno daremos la pelea a los escenarios que haya que darle y son los escenarios institucionales y los escenarios bueno de la movilización y del pueblo consciente que es lo que nosotros siempre hemos apostado aquí tenemos una muy buena pregunta José Guarapo Ramos ¿qué papel juegan la ley de semillas y la tecnología en la economía productiva? sí de hecho uno uno de los principales problemas del aparato productivo nacional es su atraso tecnológico por la caída histórica de las inversiones que no es una que no es que no están invirtiendo por la situación actual es que históricamente si uno revisa las cifras de inversión en Venezuela al menos desde finales la década de los 70 hay una caída de las inversiones que un banquero muy famoso venezolano Miguel Ignacio Purroy a quien nadie puede acusar de chavista ni de izquierdista comunista ni nada llamaba la huelga de inversiones del capitalismo venezolano entonces eso es un proceso que hay que revertir el tema de la ley de semillas como alcanzamos soberanía alimentaria pero además el tema de la ley de semillas implica más otro tema y es el poder el papel que en este contexto juega la economía popular y juega todas esas formas de economía productiva que vienen propiamente de las comunidades yo creo que ahí es algo que hemos avanzado durante durante este tiempo tenemos un tejido importante que se ha venido construyendo y que muchas veces lo subestimamos porque no tenemos la capacidad de verlo por ejemplo no se expresan indicadores sobre eso no se registran indicadores yo antes de estas responsabilidades venía trabajando con la ministra y también vicepresidenta en un tema que tiene que ver con levantar indicadores desde ese punto de vista entonces pero además aprovechar ese potencial que creció durante estos años lo mismo que durante estos años se consolidó un aparato importante en materia de pequeñas y medianas empresas entonces pero todo el sector de la economía popular debe activarse en esto porque también este para mí este es el momento estelar para ellos es un proceso de revisión sabemos y los que de una u otra manera hacemos vida diario en el proceso informativo que no venimos aquí el día de hoy a este programa a anunciar medidas tiene que haber todo un proceso de estudio además es el presidente de la república en compañía de ese equipo de trabajo el que asume la responsabilidad de las medidas que se toman pero si podemos decir que no vino a hacer Luis Sala en este momento histórico del país bueno yo no vine ni a hacer negocios tampoco vine a descansar aquí lo que hacemos es trabajar no venimos a dar respuestas que sacrifiquen a las mayorías o sea yo soy un hijo de la clase trabajadora mi papá es un trabajador que se esforzó mucho que logró por su propio esfuerzo de hecho a mi hermano y a mí formarnos y ponernos a estudiar y yo tengo esa conciencia pues yo vengo de los sectores populares yo fui a la universidad estudié por el país pero de ahí vengo y no podemos no venimos a entregar el país a los intereses especulativos transnacionales etcétera y no venimos a traicionar yo no vengo a traicionar yo no vengo a traicionar las raíces y venimos con el como decía hace rato con el mejor ánimo y la mejor voluntad de dar respuestas que sean beneficiosas para todos incluyendo también a quienes nos adversan por distintas razones buenas malas equivocadas acertadas como queramos pero porque esto es un país para todos yo tengo familia que es de la oposición y familia muy querida o sea y que me han mandado mensajes y me dicen tú sabes lo que yo pienso y yo sé lo que tú piensas y quizás nos hemos molestado y dejado de hablar pero te mando todos mis abrazos y yo eso yo lo valoro mucho y amigos amigos de la universidad que también tenemos en la misma situación ¿por qué? porque el compromiso es con todos y para todos o sea esto es una situación donde donde esto es un gobierno o sea esto es un gobierno y un gobierno tiene una responsabilidad estable y es el reembolso de Estado es con el país todo no con solamente un sector gobierno popular no además gobierno revolucionario ya que él toca ese punto yo quisiera irme también por el tema político cuando el presidente los convoca usted decía bueno el ovario pinto de este equipo yo conocí a Emma en las reuniones del INTI que mandó el comandante Chávez en el 2009 creo y la ministra de Emma Ortega hoy en día ministra es una de las mujeres que criticaba por ejemplo el otorgamiento de tierras y de créditos que no terminaban en un proceso productivo real usted dice bueno yo vengo de la academia al final todo son gente muy común en el buen sentido de la palabra muy parecida a los que están haciendo hoy la cola y yo aquí ya que estamos terminando ministro usted decía hace algunos minutos yo vengo de hacer cola en diciembre y vengo de y de hecho hablábamos antes de la entrevista yo en diciembre también tuve el dilema de bueno me compro esto pago aquello un dilema que creo que nos está pasando a todos el mensaje que usted ha dado es para todos los venezolanos pero yo creo cuando el comandante Nicolás Maduro presidente dice aquí hay que rebelarse y hay que resucitar y hay que encender la esperanza del pueblo hay que ser muy directo a esa gente y fíjense hicimos el programa a las 7 y media pensando justamente en que tal vez mucha gente llegó de la calle hoy cansada de hacer una cola de las peores que se han presentado en los últimos años yo quisiera que estos últimos minutos usted los aproveche para hablarle a esa gente porque además siento que es un muchacho 39 años habíamos escuchado 29 y eran 39 muy parecido a todos los que estamos en la calle en esta batalla entonces ese mensaje a esa gente que llegó hoy ministro justamente esa pregunta se la hacía a Hernán pero quedaba quedaba un poco en el aire de sufrir estos embates de una guerra terrible la peor guerra creo yo que se ha declarado contra la revolución después de la desaparición física del comandante si bueno como que pudiera yo decir bueno insistir en la misma idea o sea aquí estamos todos y todos tenemos un compromiso el compromiso es con la patria el compromiso es con el país ni siquiera con el país actual también con el país del futuro del mañana o sea yo tengo una hija que es lo que yo más quiero en el mundo seré una hija de cuatro años y yo no quiero que ella viva yo me acuerdo yo escribo un texto antes de todo esto toda esta situación el nombramiento y todo eso que es lo que más me cuesta acostumbrarme de haber escrito ese texto no sí este donde justamente planteaba que uno tiene que pensar en el mañana o sea si alguien pregunta hablando del tema del tema electoral en aquel contexto todos queremos cambiar a nadie le gusta hacer cola a mi no me gusta hacer cola no me gusta que mi mamá haga cola o sea no me gusta ver me angustia mucho cuando veo eso me angustiaba antes y me angustia ahora me angustia mucho más este pero nosotros tenemos que entender que cambiar tiene que ser para mejor y para todos a mi yo vi por ahí entre las miles cosas que me mandaron las poquitas que tuve que ver que me comparaban con un ministro de economía de otro país y me criticaban porque no me parecía yo creo que ese es el cumplido más lindo que me han mandado o sea que yo no me parezca a determinado sujeto creo que es lo más importante o sea y que la gente entienda que hay un equipo verdad multidisciplinario además que tiene diferentes orígenes que estamos trabajando coordinadamente para ofrecer la mejor y definitiva respuesta para el país que sea una respuesta incluyente una respuesta para todos para todas y que nos coloque en mejor situación para enfrentar el futuro que no entendió que siempre estamos en medio de un mundo que es un mundo convulso un mundo en crisis etc pero esta es una gran nación que siempre se ha parado y este es el momento o sea un presidente norteamericano creo dijo una vez bueno era algo así como no preguntes que puede hacer tu país por ti sino que puedes hacer tú por tu país yo creo que este es el momento de decir bueno a un país que nos ha dado tanto que podemos hacer nosotros por nuestro país repito para terminar Luis Salas es un chamo que está escribiendo haciendo críticas estudiando viéndolo todo y de repente lo llama un día el presidente Nicolás Móvil y dice hermano asuma este rol y es sometido a todos estos últimos días de fascismo y de cosas muy asquerosas por las redes sociales tiene cuero tiene piel como dice en el llano Luis Salas para aguantar todo eso y más en el mundo de la política claro bueno esta mañana me preguntaron lo mismo yo decía mire después que yo vi lo que hicieron con el cuadro de Bolívar o lo que dicen del presidente Chávez yo dije bueno de ahí para abajo claro entonces este eso no quiere decir que no me preocupe y no me preocupa solo por mí porque yo finalmente este me puedo proteger yo tengo una familia me preocupa mi familia lo que piensa cómo se afecta pero también nada también uno recibe la gran mayoría de las cosas son mensajes positivos mensajes de esperanza incluso como decía de gente de la oposición personas cercanas y algunas no cercanas y una extraña cosa ¿no? seguramente como te decía hace rato o sea a mí me encantaba andar por ahí que nadie te conozca nadie te... o sea le tomas un café le tomas un café tranquilo ese tipo de cosas quizás algo que no pueda hacer durante un tiempo ¿no? pero pero estoy seguro que lo voy a poder hacer porque cuando termine esta responsabilidad que para mí es circunstancial ¿no? este mientras salimos de esta circunstancia de esta coyuntura este volver a mi vida normal seguir llevando a mi niña al colegio o sea seguirme viendo con mis amigos y y hacer mi vida familiar y mi vida académica que es lo que yo finalmente me gusta bueno ministro en nombre de todo el pueblo de Venezuela que ya lo ubica usted en el primer lugar de las tendencias muchísimas gracias por su compromiso por su mensaje de transformación y sobre todo por su mensaje de esperanza muchísimas gracias por estar aquí compartiendo con estos tres comunicadores que también somos pueblo claro y gracias a usted por la invitación y bueno como de hecho conversamos antes es importante entrar en una etapa pedagógica o sea el hecho económico no es un hecho solamente que hay que informarlo sino que hay que explicarlo para democratizar para democratizar ese debate y bueno justamente ahorita que estamos en la vicepresidencia económica y en interacción con otros ministerios podamos también articular en ese sentido pues como le mostramos también a la gente la realidad para derrotar la especulación ideológica que se ha apuntado sobre la especulación de precios monetaria muchas gracias este es Luis Sala este es Luis Sala joven preparado un joven que estaba hasta en diciembre igual que nosotros haciendo polo y el hombre que ahora tiene una gran responsabilidad ministro de verdad mucha fuerza mucho ánimo el pueblo tiene muchísima esperanza la mejor demostración como participó la gente Canoreda despídete ¿tienes programa? no mañana no hay programa mañana es sábado gracias no hay cantar regallos pero continúen ustedes con toda la programación de venezolana de televisión por ahí hay unos documentales bien interesantes sobre el rostro de Bolívar ahora que es atacado por estos señores en el noticiero y nosotros nos pedimos nos vemos nos vemos seguimos en esta batalla gracias ministro buenas noches bienvenido gracias a todos gracias a todos gracias a todos